Ya han pasado bastantes días y sigue siendo motivo de dudas, preguntas y sin duda preocupación. El incidente del 23 de julio que dejó a miles de viajeros sin trenes aún colea y vamos a tratar de encontrar respuestas así como a las preocupaciones sobre otros túneles en proyecto en la capital valenciana. Fue muy sonado. El domingo 23 de julio una importante incidencia en el túnel de San Isidro, que da acceso a los trenes de alta velocidad a Joaquín Sorolla, dejó varados a más de 15.000 viajeros de Renfe, Huigo e Irio, una larga jornada que al ser domingo y dada la gran complejidad de la avería, no solo se tardó más de lo deseado en ser resuelta, sino que además pilló a las compañías con el pie cambiado a no poder ofrecer alternativas rápidas y suficientes, dado al gran volumen de viajeros a las fechas y a que la afección se alargó todo el día sin quedar resuelta hasta bien entrada la madrugada del lunes, con poca información posible al viajero al haber tantas dudas en torno a lo ocurrido y cuándo podría ser resuelta. Una jornada infernal que como buena ley de Murphy se produjo en el peor día para encontrar autobuses u otros trenes, por ejemplo, dando servicios desde Requena Utiel y que para más inri y disparar todas las hipótesis posibles, acontecía en plena jornada electoral. Pero más allá de teorías de la conspiración y no pocas fake news, lo cierto es que ADIF ha abierto una investigación en torno a este incidente, producido, recordemos, por un incendio en la madrugada del domingo, cuya causa aún se desconoce que quemó la cometida duplicada, es decir, los cables de las bombas de achique del mencionado túnel, y el sistema dejó de funcionar. Fue entonces cuando se dieron dos problemas simultáneos, el incendio y la inundación posterior, pues comenzó a entrar agua del terreno en el pozo al romperse el sistema de bombeo que evita que ésta entre. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si va sobre raíles, está en Trenes.com. Un túnel que al estar por debajo de la capa freática y el nivel del mar, se anegó con rapidez. Los bomberos sofocaron el incendio hacia las 6 de la mañana, pero con el túnel inhabilitado varias horas debido al alto nivel de monóxido de carbono, un gas que recordemos puede ser letal. Cuando se pudo operar de nuevo en el espacio, se comprobó que las bombas no estaban funcionando y se solicitó un camión bomba para poder sacar el agua, que llegó a alcanzar los 80 centímetros, mientras se intentaban arreglar las bombas dañadas, una avería que no permitiría volver a dejar pasar los trenes tras las pertinentes pruebas hasta bien entrada la madrugada del lunes. La falta de alternativas ante tan grave incidente provocó el caos con los viajeros, unido a ser uno de los peores días para que ocurriera. Además, al ser jornada electoral, se dispararon todos los rumores y teorías conspirativas. Incluso se llegó a decir por redes sociales que Renfe se negaba a cambiar la bomba afectada, información doblemente falsa, ya que Sadif, la encargada de tal reparación y la empresa pública emitió durante todo el día varias notas informativas sobre el suceso. El problema fue la complejidad y gravedad de la afección y muchas fuentes expertas aseguran que las labores tras dicho incendio fueron impecables y que no había forma de hacerlo más rápido. Lo cierto es que más allá de lo ocurrido hay preocupación y a falta de saber las posibles causas del incendio de las bombas, ha quedado claro que la infraestructura de acceso a Valencia es muy mejorable y que ante algo como lo ocurrido no había ninguna alternativa posible, cosa que se debería corregir en el futuro. Un incidente que para colmo ocurre en una ciudad que lleva ya muchos años esperando avances en sus principales proyectos ferroviarios y que a pesar de ir cogiendo ritmo en los últimos años todavía queda muy lejos del maco proyecto que algún día será el túnel pasante y la nueva estación central, de la que ya hemos hablado en el canal. Todos con muchos años a sus espaldas pero que todavía están en fases iniciales de su construcción. Ahí es donde surgen los interrogantes, pues Valencia afronta dos obras en túnel que podrían llegar a ser tres donde podría haber problemas similares en el futuro. El canal de acceso, el túnel bajo la ciudad que la atravesará por completo y el posible proyecto, aún lejano y con muchas dudas, de un túnel que soterre las vías a su paso por Alfafar y Sedaví, túneles que en una ciudad a nivel del mar son más delicados de construir y como se ha comprobado el 23J, más complejos de mantener. Para, digamos, compensar el mal sabor de boca que existe estos días en la capital del Turia, recientemente llegaba la buena noticia de la puesta en marcha de la remodelación de su magnífica estación del norte, una de las más bonitas de España y que a pesar de su antigüedad va a acometer su primera renovación integral, todo con un presupuesto de 17,7 millones de euros que no solo devolverá el esplendor a este magnífico edificio tan importante, sino que mejorará sus características, como la renovación integral de su cubierta, que no solo cambiará sus materiales, sino que permitirá el paso de mucha más luz natural, quizás su mayor inconveniente, unas obras que se alargarán 28 meses y que aún así no afectará al uso de sus instalaciones. Seguiremos muy atentos a lo que se vaya desvelando en torno a lo ocurrido el domingo 23 y esperemos que se pongan los medios para que si vuelve a ocurrir algo parecido, se pueda resolver de forma mucho más rápida y eficiente y con más alternativas, y veremos si afecta de alguna manera a las obras pendientes y cruciales que afronta la tercera ciudad de España. Y aquí lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.